Juntando los componentes finales del álbum, la banda grabó un video para Warplay y le pidieron al cuñado de Flea, Gavin Bowden, que se encargase de la dirección. Durante la parte final, el video muestra a Kedis y Navarro besándose como forma de romper la monotonía de las largas e incómodas grabaciones del video. Sin pensarlo dos veces, continuaron la filmación y finalizaron varios días después. Sin embargo, Warner Bros. vio el video e instantáneamente quiso tirarlo, considerándolo invencible y argumentando que el beso alejaría a gran parte de los fans de la banda. La formación llegó a un consenso para que el beso permaneciera en la edición final, provocando una reacción violenta en la parte escolar de sus seguidores, quienes se ofendieron por la acción. Con respecto a la situación, Kedis dijo. Si ellos no pueden aceptar lo que hacemos, no los necesitamos nunca más. Son E.O.T. Minute fue lanzado el 12 de septiembre de 1995. Fue certificado oro el 11 de noviembre de 1995, a solo dos meses de su lanzamiento. Desde ese momento, fue multiplatino en los Estados Unidos. El álbum alcanzó el puesto 4 en el Billboard 200. Mi Friends llegó al puesto 1 del modern rock y mainstream rock. La canción también alcanzó el puesto 29 del top 40 británico, mientras que Aeroplane alcanzó el puesto 11. Varios días después del lanzamiento del álbum, Kedis continuó usando drogas, a pesar de las numerosas entrevistas a las que tenía programado asistir. La canción también alcanzó el puesto 29 del álbum, Kedis continuó usando drogas, a pesar de las numerosas entrevistas a las que tenía programado asistir.